Estrategia estatal contra el coronavirus. Actualización en Veracruz. Muy buenas noches. Nuevamente con ustedes les saluda el doctor Salvador Beristain Hernández, director de salud pública. El día de hoy, miércoles 22 de septiembre, presentaremos el informe número 501 de la actualización del coronavirus en la entidad. Para ello me acompaña la doctora Dulce María Espejo Guevara, jefa del departamento de vigilancia epidemiológica. Adelante doctora Dulce María. Muchas gracias doctor Beristain. Buenas noches. Iniciamos con el informe resumen del comportamiento de la pandemia en el estado. Ya son 239 mil 772 los pacientes estudiados con diagnóstico probable de COVID-19. Negativos, 111 mil 664. Sospechosos, 13 mil 113. Y han fallecido 13 mil 144 enfermos en diferentes municipios de la entidad. Así también por lo que se refiere a los pacientes con resultado positivo a las pruebas confirmatorias para el SARS-CoV-2 suman 114 mil 995. Y ahora 1,621 son los casos actuales. Recuerden que estos pacientes recién desarrollaron los síntomas de la COVID-19 y por lo tanto es muy importante que lleven a cabo las medidas de protección, ya que pueden transmitir la infección a otras personas, que pueden ser sus familiares, vecinos, compañeros de trabajo o en cualquier lugar en donde se encuentren. Es por ello que insistimos en darles a conocer los municipios en donde se están registrando estos casos con su padecimiento activo. Fíjense, el municipio de Veracruz documenta 223 casos, ahora Jalapa 164 y Poza Rica 117. Seguidos por Córdoba, Coatzacoalcos, Orizaba y Martínez de la Torre. Así también otros municipios como Tuxpan, Pánuco, Cozamaloapan, Fortín, Papantla, Boca del Río y Pueblo Viejo. También otros como Cozoleacaque, Minatitlán, Mizantla, Medellín e Iztazoquitlán, en donde habitan pacientes que recién enfermaron de la COVID-19. De igual manera, otros como que también reportan actividad en la transmisión son Tihuatlán, Coatzintla, Huatusco, Río Blanco, Tlapacoyan, Huellapan de Ocampo y José Azueta. Como se pueden dar cuenta, es claro que los movimientos de población al interior de las localidades y de un municipio a otro contribuyen a la presencia e incluso a la dispersión del SARS-CoV-2. No lo tomen a la ligera, por ello reiteramos en no aflojar las medidas de prevención que tanto difundimos en este espacio. Por mi parte es todo, doctor Salvador. Muchas gracias, doctora Dulce María. Comparto con ustedes que el día 21 de septiembre se celebró el Día Mundial de Alzheimer, proclamado por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional del Alzheimer, ADI. Es una enfermedad mentalmente incurable. No se conoce la causa que va degenerando las células nerviosas del cerebro y disminuyendo la masa cerebral, de forma que los pacientes muestran un deterioro cognitivo importante que se manifiesta en dificultades en el lenguaje, pérdida del sentido de la orientación y dificultades para la resolución de problemas sencillos de la vida cotidiana. El objetivo de esta celebración es hacer conciencia en la población sobre esta enfermedad, que afecta no sólo a los pacientes, sino también a cuidadores directos y familiares. Por ello, los invitamos a que si tienen en su familia a personas con este padecimiento, se acerquen a la unidad del sector salud para que tengan la información correcta y actualizada sobre los cuidados y atenciones que se deben de brindar a el paciente. Sobre todo, en estos momentos de pandemia, que muchas personas con este padecimiento están expuestos al contagio de COVID-19, si no se siguen las medidas de precaución. Así que permítanos apoyarlos en todo lo relacionado a la orientación y atención médica. Ciudadanos, retomando el tema que nos ocupa en este espacio, los contagios de COVID-19 en el Estado continúan latente, por lo que los invitamos a no bajar la guardia, atendiendo las medidas básicas de prevención, lavado frecuente de manos con agua y jabón, uso de alcohol gel, la sana distancia y el uso correcto del cubrebocas. Si requiere más información sobre este u otros temas, puede visitar la página oficial coronavirus.veracruz.gov.mx, en donde directamente se actualiza la información del comportamiento de la pandemia. Acuérdense de visitar fuentes oficiales. También está a su disposición el teléfono 800-0123456, al cual puede usted marcar en caso de requerir asesoría o aclarar dudas. Muchas gracias por su atención y que tengan muy buenas noches. Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz.